Cumbia Cumbia Mírame, yo soy la otra La que tiene fuego, la que sabe bien qué hacer Tu sonrisa es la caricia Que me envuelve, que me hace enloquecer En la penumbra, mi serioso Cada noche me deslumbras y te pierdes al amanecer Y por eso yo pregunto ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiel inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar Pero me hace sentir mujer Nadie me lo quita Siempre seré yo su dueña Por la que no duerme, por la que se muere, por la que respira ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? ¿Quién es ese hombre que me da mil vueltas y me hace temblar? ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? ¿Quién es ese hombre? Dios es su mujer Gracias por ver el video